Saludos Por segunda vez en lo que se lleva de este 2021 en el Rally Dakar, el piloto español Carlos Sainz consiguió triunfar en una de las etapas, concretamente la sexta, una jornada que ya está llegando al ecuador de esta versión y el español de Mini X-Ray quiso hacer un pequeño balance. Bueno, durante estos instantes y a pesar de sumar un total de dos triunfos, tanto Carlos Sainz como su copiloto Lucas Cruz se encuentran en la tercera posición de la clasificación general de pilotos. 40 minutos y 39 segundos por detrás del francés Stéphane Peterhansel, el multicampeón del Rally Dakar que actualmente está liderando con una ventaja de 0.553 sobre nacer a la tilla. Los tres pilotos que parece que van a luchar por esta versión 2021 y bueno, luego de acabar la sexta etapa, el madrileño se mostró descontento con la primera parte de esta carrera y esto fue lo que dijo. Hemos perdido más de una hora de navegaciones, no hemos entendido esta nueva filosofía y no estamos contentos con el trabajo hecho hasta el día de hoy, no podemos estar satisfechos con esta primera parte del rally, el ritmo es bueno pero hemos cometido muchos errores teniendo muchos problemas. Bueno, a pesar de cada una de las dificultades que están atravesando esta sexta etapa es un pequeño rayo de esperanza para el veterano corredor madrileño, nos ha costado entender la filosofía nueva de Ruth Buk y lo hemos pagado. Hoy quizás ha sido la mejor etapa de la semana, la más limpia, ya que los días anteriores hemos perdido mucho tiempo. Bueno, y esto fue lo que dijo el español para terminar con sus declaraciones. Hoy no hemos tenido ningún problema, la etapa ha sido más fácil que la de ayer, todo ha ido bien, la etapa era rumbo, no había muchos cruces, si arena y dunas. Hemos tenido un buen ritmo y estamos contentos de poder haber hecho una etapa limpia. Luego de terminar esta sexta etapa, mañana el rally Dakar en su versión 2021 va a descansar y va a volver a la acción entre los días domingo y hasta el viernes de la próxima semana. Día en que se va a poner punto final a esta versión número 43, en la cual aún puede pasar cualquier suceso, porque en este tipo de carrera nada se puede dar por sentado hasta que todos los autos crucen, hasta que todas las máquinas crucen la línea de meta en el último día de carrera. Y bueno, y además voy a, para finalizar este video, quiero responder esta encuesta que dice así, ¿Qué dice este medio Carandriver España? ¿Crees que Carlos Sainz pueda ganar todavía este rally Dakar 2021? Yo opino que sí, y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.